¿Y G-Dragon se ve envuelto en rumores con una popular idol? El pasado 11 de octubre se publicó en redes un artículo con el título de Jan Wojong y G-Dragon usando ropa a juego y señalaron que Jan Wojong asistió a un evento, lo que impactó a todos. Jan Wojong y Yuna asistieron al mismo espectáculo de Miu Miu, realizado en París hace unos días. Yuna usó la íntima colección de la marca para este evento, pero Jan Wojong usó un atuendo de hace seis temporadas. Muchos piensan que fue extraño verla con ese atuendo anticuado. Por otra parte, otros señalan que al mismo tiempo G-Dragon asistió a la Semana de la Moda en París, donde usó el mismo atuendo que la artista femenina. Mientras que ella usó la colección del 4 de octubre, él usó la colección del 2 de octubre. También señalaron una coincidencia entre las pegatinas el pasado jueves. G-Dragon usó su Instagram para agradecer al regalo que recibió de Miu Miu, una calcomanía que representa a Jan Wojong. Además, después de esto, los artistas de YG, los fanáticos, hicieron todo lo posible para alertar a las agencias para que proteja al ídol masculino, ya que ha recibido comentarios maliciosos por supuestamente atacar a chicas como Wonjung. Y bueno, esto simplemente podría ser una coincidencia y simplemente son rumores de citas. ¿Pero tú qué opinas? Obviamente, si eres fan de G-Dragon y muchas fans por celos van a inventar o van a decir mentiras diciendo que yo lo inventé o que no sé qué, que yo hice esto, que siempre van a estar buscando culpables porque se van a enojar de que su ídol, con quien ellas quieren salir, esté envuelta en rumores. Que repito, son solamente rumores. Nunca dije que fueran confirmados por la agencia o algo así. Y aunque fueran confirmados, a veces las agencias mienten o a veces no hablan de su vida personal, también es como que su vida personal, ellos sabrán con quién andan independientemente de si las fans lo aprueban o no porque pues ellos no van a ser felices o van a andar saliendo con quien sus fans quieran o sus fans aprueben. Ellos pueden elegir su pareja, pero ¿ustedes qué opinan? Y Jin explicó por qué su mensaje para felicitar a Jimin fue corto. En su cuenta de Weverse Jin compartió una selfie junto a la parte del rostro de Jimin. Esto para desearle feliz cumpleaños. Pero escribió en coreano como la descripción de HBD Jimin o Happy Birthday Jimin. Después de ver este mensaje, muchos fans se preguntaron por qué fue tan corto en la descripción. Por lo que él explicó, Jin dijo que ya había felicitado a Jimin por su cumpleaños en persona. Pero añadió que si no lo hacía en redes sociales, la gente pensaría que su relación estaba mal. Así que se apresuró a subir una publicación rápida por su cumpleaños. Después dijo que él y Jimin se encontraban en buenos términos y que no importa cuánto los fans lean esto, siempre estarán en buenos términos. Los integrantes de BTS actualmente se encuentran juntos ensayando para el concierto de Jet to Come de City en Busan. En medio de las pláticas para el concierto, es probable que hicieran un espacio para celebrar a Jimin. Y Aram está emocionado por el concierto de Busan por esto. En Weverse, Aram envió una carta a sus fans después de haber terminado el último ensayo para el concierto de BTS. Quedará de manera gratuita en Busan. En su emotiva carta, el idol explicó por qué estaba tan emocionado por el concierto. Y Aram comenzó el mensaje saludando a sus fans y anunciando que acababa de terminar el último ensayo. Feliz porque quedaban menos de 24 horas para poder reunirse con sus fans. Y dice que han pasado tres años desde la última vez que tuvieron un concierto con cantos y gritos permitidos. Aram mencionó que aunque no era un concierto solo para ellos, podría haber algunas partes que podrían hacerse mucho mejor. Pero se sentía contento de que podría saltar y bailar en otra ciudad natal de su corazón. Aram asegurándose que, aunque sea un concierto de un solo día, todos los integrantes pusieron su alma y corazón en el evento. Y que es la primera vez que haría un concierto de esa magnitud en 10 años. Aram confesó que incluyeron canciones que no habrían cantado en mucho tiempo. Y que podría ser la última vez que puedan cantarlas en vivo. El concierto de BTS en Busan es un evento que no querrás perderte y podrás verlo en Weaver, Cepeto y Neighbor. Gratis. Pero tienes que tener cuenta en las aplicaciones. Registrarte y podrás disfrutar del evento. Para Latinoamérica es en las siguientes fechas. 15 de octubre a las 3 a.m. en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 4 a.m. en México, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. 5 a.m. en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. 6 a.m. en Argentina, Brasil y Chile. ¿Y su micrófono está dañado de Gene? A través de Weaver, Gene compartió una foto de su icónico micrófono rosa. Y él puede ver como la cubierta de brillantes tiene una parte roja dejando ver el fondo del micrófono. En la publicación, Gene añadió como descripción en la foto que su corazón estaba siendo arrancado, demostrando lo afectado que se sentía por la parte rota en su micrófono. Aunque el daño no es grande, se puede notar que se debe al desgaste de los años en inolvidables conciertos para el chico. Gene quiso dedicarle el mensaje del micrófono, donde agradecía por trabajar tan duro durante el tiempo. Después añadió, Querido Mike, aunque estés herido, tienes que trabajar y hacer lo necesario para mantenerte con vida y prepararte para el trabajo. El mensaje lo tomaron como personal. Quizá dedicó a Armin que en una ocasión puede llegar a sentirse muy herido, pero debe continuar con su vida. O quizá a él mismo como un ánimo para seguir trayendo sonrisas a sus fans. El idol prometió llevar su micrófono rosa al escenario en el próximo concierto. Gene planea presentarse con su micrófono rosa en el nuevo concierto de BTS en Busan, el cual será el 15 de octubre. Y se podrá ver en línea gratis en aplicaciones como Weavers y Cepeto. Y Jimin agradece a Armin por su felicitación de cumpleaños. Jimin envió un mensaje por su cumpleaños expresando gratitud y cómo se siente por esta fecha. Jimin mencionó que su corazón se sentía lleno de felicidad porque Armin lo felicitó en su día. También le pidió a sus fans que siempre estén a su lado y continúen cuidándolo porque ya envejeció otro año. Aseguró que siempre estará al lado de sus seguidores, como lo puedes ver en esta foto. Armin compartió una foto para Jimin mientras se felicita por su cumpleaños y se prepara para su concierto. Taehyun compartió una selfie junto a Jimin con el efecto especial tipo dibujo en el que aparecen los rostros de los idols, con un mensaje que decía feliz cumpleaños junto con una carita feliz. Gene se encargó de enviar un mensaje en Weavers para celebrar el cumpleaños de Jimin. El idol mencionó que aunque ya había felicitado en persona al idol, esto fue con el objetivo de que Armin no pensara que se encontraba en malos términos, asegurando que seguirían en buenos términos durante mucho tiempo. Y Butter se convierte en la segunda canción de un artista en unirse a Billboard Club de Spotify. BTS se convirtió en el primer artista coreano en unirse al Billboard Club de Spotify, cuando su éxito del 2020 Dynamite superó los mil millones de visitas en la plataforma, lo que la convierte en la primera canción de cualquier artista en alcanzar esto. El 13 de octubre, Spotify dio oficialmente la bienvenida a otra canción de BTS en su Billion Club, el sencillo del 2021, Butter, que ahora es la segunda canción de su artista coreano en superar mil millones en Spotify. ¡Felicidades a los chicos! Y Suga sorprende a Armin al revelar más piel en este video. Ha sido un shock ver a El Sexy Suga para la campaña de turismo de Corea con Feel the Rhythm of Korea, como parte de la marca de turismo coreana Imagine Your Korea. Si bien lanzaron este video de Suga y Jimin, es el encabezado del canal de YouTube que tiene a Armin hablando y enloqueciendo. Armin notó que Suga lleva una blusa completamente transparente. En la foto, se estremecieron por decir lo menos. Suga técnicamente usa la misma camiseta tanto en el video como en las imágenes promocionales, pero la transparencia es aún más obvia en estas fotos. Nunca habíamos visto el ombligo de Suga. Por favor, ten piedad de nosotras, dijeron los fans. ¿Hemos llegado tan lejos? Definitivamente hemos entrado en una nueva era de BTS, dijeron otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas sobre esta sexy no Kim foto? Y critican a Kim Dae-jung de Kepler y Won de Chipper por engañar a los fans y ser descuidados. Esto se deriva de las fotos de los idols con ropa similar tomada con fondos similares. Las acusaciones ganaron credibilidad cuando la etiqueta de los idols no las negó, sino que optó por afirmar que no están al tanto de la vida privada de sus idols. Los fans reunieron evidencia de que Kim Dae-jung y Won no fueron demasiado cuidadosos al ocultar su relación. En una publicación viral que desde entonces fue vista por más de 107,000 veces, un internauto subió varias pruebas que mostraban que tenían una supuesta relación. Según el autor, Kim Dae-jung se había jactado ante sus fans de que había comprado un bolso nuevo, que resultó ser un bolso de entre comillas pareja a juego con Won. Quiero presumir mi nuevo bolso. Sé que es aleatorio, pero es un bolso muy lindo. Reveló Kim Dae-jung a los fans. Una internauta también alegó que Won había subido una foto a los fans que fue tomada por Kim Dae-jung, e incluso compartió con los fans una foto de ellos usando pijamas de pareja. Muchos criticaron a los idols por su descaro, llegando a afirmar que se estaban divirtiendo a expensas de los fans. Muchos fans dijeron que se sintieron engañados y heridos por las acciones de los idols. Algunos comentarios fueron, Honestamente lo entendería porque Dispatch los atrapó, pero el hecho de que estuvieran haciendo esto en una aplicación para comunicarse con los fanáticos es un engaño en un nivel legendario. Quiero decir, incluso las personas que no son celebridades no se jactan de su relación en el trabajo. Wow, literalmente envidio a los fanáticos. En una aplicación de mensajería, una foto de sí mismos que Kim Dae-jung habría tomado. Apuesto a que fue emocionante para ellos. ¿Crees que los fans están ahí para patrocinar tu relación? Me pregunto por qué los idols en las relaciones no pueden evitar dejar en claro que están saliendo. Entre otros comentarios. Bueno, sin duda, muchas veces cuando se revela la relación sin que ellos sepan o sin que ellos quieran, muchos fans se enojan, pero esta vez prácticamente los idols tuvieron el descaro. Y muchas veces le echamos la culpa a Dispatch, a los medios, que al YouTuber, que a no sé quién. Y muchas veces son los mismos idols los que dejan ahí pistas para los fans y casi, casi como queriendo decir que están en una relación. O incluso a veces los fans son los mismos que publican o filtran las fotos. Ya sea fans, Sassen o como le quieras llamar. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Sin duda interesante para comentar y debatir en los comentarios.